La Gobernación de Caldas abrió un capítulo especial a la Universidad en el Campo, Alianza Educación para la Competitividad, en la visita que realizó el Banco Mundial dentro de la Estrategia de Cooperación de Proyectos con el Departamento. Tuvimos una reunión sumamente productiva. Para mí fue extremadamente interesante escuchar sobre estas dos iniciativas tan originales, tan creativas y en principio tan efectivas, la Universidad en el Campo y la Universidad en tu Colegio. Lo que quizás es muy interesante sobre estas iniciativas es esa alianza entre los sectores públicos y privados para darles nuevas oportunidades a jóvenes que viven en la ruralidad o en barrios vulnerables de la ciudad. Realmente es un programa extremadamente interesante. Tuvimos la oportunidad de que jóvenes rurales del departamento pudieran presentar sus proyectos de vida, unos proyectos de vida que están muy asegurados por toda la formación profesional que han tenido estos jóvenes, pero también todas las oportunidades de conexión laboral dentro de ellos, los emprendimientos, las unidades productivas que tienen y también las oportunidades que han tenido de continuar sus estudios profesionales y de insertarse al mundo laboral. Porque gracias a la UTC yo hoy por hoy soy tecnóloga, a graduarme como ingeniera industrial, el próximo 3 de diciembre me graduo como ingeniera industrial y es como ese fortalecimiento de que a pesar de que apenas tengo 23 años, soy muy joven, es muy gratificante, muy gratificante poder decir es un día menos para alcanzar mi sueño. Con el programa de Universidad en tu colegio pudo impactar mi vida porque me formo no para el hacer, sino para el ser como persona. Gracias a la Universidad en tu colegio tuve la oportunidad de poder proyectar algunos de mis liderazgos en temáticas de activismo ambiental. Por ejemplo, yo en este momento tengo un proyecto que se llama Reverdecer, un proyecto que busca orientación pedagógica para que los jóvenes se apropien de nuestro patrimonio natural.